Bueno, pues veo yo una película muy interesante, una película donde el mensaje es de mucho aprendizaje, del que tenemos que organizar, del que tenemos que estar luchando en contra de todo este sistema capitalista, porque estas cosas se van en todas las comunidades, nada más que no todas están siendo visibilizadas, algunas son las que estamos en ese proceso de ser visibilizadas, pero me parece una película muy interesante, me parece una película con mucho mensaje positivo para los pueblos, para todos los pueblos, pues que tenemos que dar estas luchas, porque si no, como dicen los compas zapatistas, nosotros estamos ya pues condenados a ser muertos, pues ya como pueblos originarios, si no luchamos en contra de este capitalismo voraz, pues lo que va a pasar es de que al último vamos a perder nuestra identidad, y entonces pues ya no van a existir estos pueblos y entonces ¿quién va a defender el territorio? ¿quién va a defender la tierra? ¿quién va a defender la naturaleza? ¿los bosques? ¿el agua? o sea, esas cosas nosotros tenemos que seguirlas defendiendo y tenemos que dejar esta forma, estos pensamientos, esta rebeldía, esta resistencia, se las tenemos que dejar a nuestros hijos, para que ellos continúen de pues todas estas formas de cómo tenemos nosotros que defender todo, todo nuestro territorio, y pues no nos queda otra más que entrarle a la resistencia, tener que, la rebeldía viene detrásito ahí caminándonos y tenemos que seguirnos preparando, tenemos que seguirnos preparando para, pues para defender todo esto, porque si no, sí, sí, sí va a acabar todo esto con el capitalismo. Daba mucho gusto que nos estuvieran acompañando, que estuvieran en nuestro pueblo, era para nosotros un honor tener a unas personas pues con todos esos conocimientos pues, y que estuvieran haciendo estas cosas porque, pues ellas también yo creo que están preocupados por estas cosas que pasan en las comunidades y por eso es que hacen este tipo de películas y por eso es que, pues sí, nos sentimos muy halagados, nos sentimos muy afortunados, pues pues vertudos de que la compañera esta, Luciana Kaplan estuviera con nosotros, y la compañera Carolina estuviera con nosotros, y pues sí, no, esto no es de muy seguido, entonces por eso es que nos sentimos muy contentos con su presencia de ellos. Ya lo comentaba el compañero Rosario, tuvimos ayer por la noche el orgullo de conocer a una productora del cine, Luciana Kaplan, para nosotros fue un orgullo, tuvimos el privilegio de conocer a una productora, y más que nada por la película de la vocera, sí, la introducción, los monos, eso fue lo que nos pasó a nosotros, esa fue la problemática, el agua, nos querían callar, nos querían esconder, a los compañeros, cuatro compañeros estuvieron presos por 16 años, un compañero estuvo 12 años, otro compañero, una compañera estuvo 14 años, y dos personas estuvimos por desplazamiento forzado durante 16 años, lo que quería el Estado es desaparecernos por los recursos naturales, que lo más importante es el líquido, el agua, si no hay agua no hay vida, entonces la introducción de la película de la vocera es muy importante, y es lo más interesante que me gustó personalmente a mí, la introducción de los monos, que eso fue lo que nos hizo el Estado con nosotros, porque aquí la comunidad indígena de San Pedro Tlanesco, tiene muchos manantiales, y qué pasó con el Estado, los recursos económicos, el capitalismo, la producción de flor, que producen flor para llevar al extranjero, cambiaron las monedas por la vida, por encarcelar a los compañeros, por desaparecernos a nosotros durante 16 años, a todos los compañeros que nos han apoyado, a todas las organizaciones civiles no gubernamentales, les damos un gran agradecimiento de todo corazón, a estudiantes, a obreros, a campesinos, a muchas personas, amas de casa, que nos apoyaron en la lucha, a todas esas personas, gracias a todas esas personas, a la Organización de Naciones Unidas, al alto comisionado, les damos las gracias de todo corazón, porque gracias a ellos, a todos los compañeros, al CNI, a todos, les damos el agradecimiento, porque no tenemos con qué pagarles, pero gracias a la lucha, estamos aquí caminando, y más que nada ayer viendo la película, y conociendo a todos los integrantes de la producción, y a la directora, a la productora, y a todos los camarógrafos, a los que cargan las cámaras, a todos, y nos dio un gran gusto, entonces, muchas gracias. También quiero aprovechar este momento, para agradecerles, pues, a ustedes, a la directora, a la productora, por documentar el caminar, el caminar de la compañera María de Jesús Patricio, todo ese proceso sirvió también, para que se crearan espacios, y en eso se pudiera denunciar el atropello que estaba realizando el gobierno del Estado de México, en contra de nuestra comunidad de San Pedro Planisco, al encarcelar a nuestros compañeros, al girar órdenes de aprehensión en contra de otros dos compañeros. Fue un espacio, y también nosotros tuvimos la oportunidad de recibir a la compañera Marichut, aquí estuvo con nosotros, participamos dentro de ese proceso de recabación de firmas, con un firmatón, un firmatón, y entonces fuimos parte de ese proceso, que nos permitió darle más visibilidad a nuestra lucha, por la libertad de nuestros compañeros. Entonces, pues, en ese sentido agradecemos, que haya gente, pues, que apoya, que también participa con esto de tipo de medios. Y en ese espacio, en la búsqueda de medios, para expresar nuestra voz, se fue pensando en la radio, cómo comunicar con nuestros vecinos, el sentir, pues, de que era necesario organizarse, reorganizarse, para poder luchar por la libertad de nuestros compañeros. Y entonces, que nuestra voz se escuchara, que la voz de los compas se escuchara, y entonces se pensó en un medio más amplio. Ahorita tuvimos la oportunidad de este, del cine, con lo de la vocera. Y nosotros también pensábamos en un medio, que nos diera la posibilidad de comunicar a los compañeros, que era necesario reorganizarnos. Dando la idea, materializando en cuestión del equipo, tuvimos apoyo de algunos colectivos, de algunos, de algunas otras personas, que también se solidarizan con las luchas de las comunidades indígenas. Y bueno, ya teniendo el equipo y la asesoría técnica, pues, en la que participaron varios compañeros jóvenes de la comunidad, para echar a andar el equipo, se pensó en la frecuencia. Eso está bueno. La frecuencia, el nombre de la radio comunitaria. Radio Tlanisco, Manantial de Libertad. Porque además, en nuestra comunidad, a estar situada en las faldas del Chinantecat, o Nevado de Toluca, pues hay muchos manantiales. Entonces, manantiales. Y pues luchábamos por la libertad de nuestro Manantial de Libertad. La frecuencia del 96, punto 2, porque en esos días teníamos a 6 compañeros presos, 6, 96. La frecuencia del 90, más 6, de los 6 compañeros presos, punto 2, porque además de los 6 compañeros presos, teníamos a 2 compañeros perseguidos, teníamos a 2 compañeros con orden de aprehensión, que estaban sufriendo de desplazamiento forzado. Entonces, por eso el 96.2. Increíble. 96, 6 por los compañeros presos, y punto 2 por los compañeros que habían sido desplazados de manera forzada. Y pues así, tuvo frutos también el hecho de integrar la radio, porque más compañeros fueron integrándose a la lucha por la libertad, por libertad de los compañeros. Fue muy fructífero. Y pues ahora nos ha permitido mantener la comunicación, la información de algunas cuestiones de la comunidad. Nosotros nos nombraron como concejales del SIC. Yo soy concejal del SIC. Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes de los trabajos que va haciendo el CNI. Pero independientemente de los trabajos, es como el aprendizaje, el ir aprendiendo de otros pueblos, cómo se van organizando, cómo luchan por su territorio. entonces para nosotros eso es muy importante, el ir aprendiendo, el ir conociendo. Nosotros le damos las gracias pues a ese espacio del CNI, porque es justo donde nos volvimos a levantar. Estábamos ya como dijéramos en la lona. Sí, o sea, pensábamos que los compañeros pues ya no iban a poder salir. Cuando escuchamos las sentencias de 50 años de prisión decimos no, pues que es una verdadera. O sea, los compañeros ya los vamos a poder sacar. En un momento como que hasta nos resignamos pues a que ellos pudieran ahí quedarse. Pero entonces cuando logramos meternos ahí y nos llaman en el CNI, justo recuerdo la cátedra Tata Juan Chávez, sí, ahí es donde nos abrazan y empezamos a caminar y después con la compartición EZ-CNI y que nos nombran el espejo número 18, pues eso nos dio mucha fuerza. Y entonces todo eso vamos aprendiendo y ahorita decimos nosotros que con el CNI vamos a seguir aprendiendo más cosas. Entonces lo que sigue es seguir abrazándonos. Sí, está bien, nosotros decimos que nos da mucho gusto y que para nosotros es un triunfo. Es un triunfo el que los compañeros ya estén libres, anden recorriendo nuestras calles, que ya estén con su familia. Pues era nuestro mayor anhelo, era lo que nosotros deseábamos. Ahora ya están ellos. Pues entonces los que nos ayudaron ahora tenemos que ayudarlos. sí, tenemos nosotros que platicar con la gente que ahorita está pasando lo que nosotros pasamos y decirles que sí se puede. Solidaridad. Solidarizarnos. Y si hay forma de darles por ahí alguna idea, pues también se la vamos a tener que dar. Y eso es lo que sigue. Eso es lo que sigue. Entonces por eso es que nosotros tenemos que estar pendiente con el CNI, con el CIC, con compas del EZ. Y por eso es que nosotros ahorita estamos también haciendo el mural como en apoyo a la delegación que pues también vaya a compartir el dolor, la rabia, la resistencia en contra de este sistema capitalista. Sí, porque compartimos pues los dolores, compartimos la rabia. Sí, nosotros también ya identificamos bien que el enemigo es el capitalismo pues, sí, y eso es lo que nosotros estamos pensando. bien.